Hola, soy Lidia Astaroth. Bienvenidas a los videoconsejos de Elena Galdos. Hoy vengo con una invitada muy especial. Hello, soy Soneka, tu brujita japonesa. Vamos a leerle el tarot a una amiga que nos ha mandado un mensaje, es una libra, y quiere saber cómo le va a ir en su relación con el chico que le gusta. Pero resulta que el chico que le gusta tiene una tercera persona. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. No crucéis manos ni piernas, siempre tranquilas y relajadas. Libra, concéntrate con nosotras y vamos a ver cómo le va a ir en su relación. Voy a hacer la tirada larga. Vale. Aquí ha habido un cambio de estructuras parece, ¿eh? Sí, ha empezado algo nuevo. Se están avanzando. Qué miedo, sin seguridad, sin bloqueos. Tiene fuerza ella. Veo mucho sufrimiento en el pasado. Normal, con una relación atresa. Aquí yo veo que se están tomando decisiones, Libra. Lo veo un poco inseguro todavía. Todo está en el aire. Aunque ella quiere tener una relación estable. Hombre, la relación estable la conseguirá probablemente. Estas son llamadas también y encuentros muy placenteros. Pero esos cebos hay que controlarlos un poco porque pueden llevarle a perder la cabeza. ¿Estos de aquí te refieres? Sí. Uy, parece que los tiene madurando, que está madurando. Ahí hay magia. Es posible. Es posible. ¿Qué le vas a hacer a algún trabajito de magia? ¡Tillina! Oye, para eso subimos los rituales de videoconsejos. Sí, sí, ya. Ya lo veo claro aquí. A ver, este, chicos, sí que lo vas a conseguir. Parece que las cosas van a conseguir avanzar. Que hay mucha fortaleza en ti, que tiene muchas ganas de conseguir sus objetivos. Pero está todo un poco en el aire porque hay que tomar decisiones. Cuando se tomen esas decisiones se conseguirá el objetivo. Exactamente. ¿Tú ves lo mismo? Mucho ánimo. Sí, es que cuando se tomen las decisiones se conseguirá el objetivo. Pero hay muchas llamadas y encuentros. Bueno, Libra, ya sabes que si quieres ampliar la tirada no tienes más que clicar en cualquiera de nuestras fotos y encontrarás el número de teléfono en el que podrás hablar con nosotras directamente. Te esperamos. Un beso y hasta mañana. Chao.